Yo voy a invitar para que ustedes vayan a pasar un momento tranquilo, en familia. Les voy a recomendar ese negocio que ustedes ven en pantalla ahí. El patio monumental. El mejor ambiente. Para usted disfrutar, para usted degustar, para usted pasarla bien con su familia. El patio monumental. Una seguridad estricta. El patio monumental. Es el lugar que usted y su familia tienen que visitar. Cuando esté en el área del monumento. Es el único negocio que yo se lo garantizo a ustedes. El patio monumental. Es el lugar que usted y su familia tienen que visitar. El patio monumental. Excelente personaje ahí. El patio monumental. El lugar que usted y su familia tienen que visitar. En el área del monumento. Un aire, mire. Ya ustedes saben. Un ambiente sano y tranquilo. El patio monumental. ¡Qué belleza! El patio monumental. ¡Qué belleza!